¡Hola chicos! ¿Cómo están? Me encuentro en Beer Station Hoy es su día de inauguración y vamos a entrevistar a Alejandro Toro que es el gerente propietario ¿Quieren ver las instalaciones? ¿Quieren curiosar un poquito más? ¡Acompáñennos! Chicos, me encuentro en Beer Station Hoy día es su inauguración y estoy aquí con el gerente propietario ¿Cómo estás Ale? Muy buenas noches Buenas noches a todos y sí, un gusto estar contigo de nuevo, Mario Eugenio A ver, dime cómo surgió la idea de volver a abrir un boliche aquí en la zona de Sopocachi Bueno, mira en realidad nosotros comenzamos nuestros emprendimientos el primer emprendimiento que teníamos que era Shooters en la zona de Sopocachi creo que hemos establecido mucho la tendencia de este tipo de bar, restaurant donde vas a ver partidos donde comes alitas donde comes hamburguesas donde tienes bueno, una atención más personalizada y un lugar tan lindo como este y bueno por cosas de la vida en realidad el anterior emprendimiento se tuvo que cerrar desde ese entonces en realidad me quedé con esa cosa en el corazón de que realmente lo teníamos que volver a abrir y bueno, aquí tienen pues Weir Station que es la propuesta mejorada de lo que era Shooters es un lugar donde tienen bueno, alitas comida americana tienen hamburguesas de lo mejor yardas de cerveza de todo tipo y la atención personalizada de la gente más linda con las chicas más lindas ¿no? el menú he observado un poquito tiene algunos platos y muchos en realidad diría de los que ya teníamos anteriormente en Shooters ¿sí o me equivoco? sí, sí la verdad es que hemos tratado de utilizar lo que más le gusta a la gente porque si bien uno aprende o sea, creo que en el negocio hay una curva de experiencia ¿no? y te das cuenta de cuáles son las cosas que les gustan a las personas muchas veces hemos tratado de sacar algunos platos raros o alguna cosa novedosa pero lo que siempre ha funcionado y creo que por lo que se caracteriza este lugar como les digo es deportes chicas lindas hamburguesas salitas y cerveza fría aproximadamente son las 7 y media de la noche y el local ya está casi casi lleno falta una que otra mesita para ser copado y llenado en su totalidad ¿está siendo un gran éxito el primer día? sí, pues mira, en realidad de hecho si hemos comenzado este emprendimiento es con el énfasis de ser lo mejor que existe en la zona nuestro objetivo como empresa creo que es el de ser lo mejor que existe en la zona dentro de Barroa restaurant ¿no? Ale, ¿puedes hacer una invitación a que vengan los días de atención explicar un poquito el lugar y cómo llegar aquí a las instalaciones? claro que sí bueno, los invitamos a venir a Beer Station que está ubicado de la Plaza Barroa sobre la avenida Sánchez Lima bajando media cuadra del edificio Melisa al lado es el local del subsuelo y bueno como les digo si conocen el gimnasio espacio creo que lo más fácil el gimnasio espacio de la Plaza Barroa a media cuadra más abajo bueno bienvenidos chicos y realmente los invitamos a venir y a que disfruten de todo este ambiente increíble un saludo para Estás en Todas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!